En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio el día de hoy el Pacto de Unidad del Pueblo. Ha dejado claro que la batalla por la defensa del MAS y PSP empieza a partir de mayo. Ponciano Santos le ha dicho claramente a Lucho Arce, agarra tu maleta. Las movilizaciones serán a partir de mayo y el objetivo ahora es, cansado de que no haya mejor en la economía de Bolivia, no se luche contra la corrupción. Hoy han dicho que Lucho se vaya, ya no pueden esperar más, no trabaja nada, ha traicionado al MAS y PSP y ahora están buscando que Lucho Arce agarre su maleta y se vaya de palacio. Ha dicho claramente el día de hoy el Pacto de Unidad. Ha dicho también que Evo Morales, si o si le gusten o no le gusten, Evo Morales será candidato presidencial de Bolivia. También mencionó que el Tribunal Supremo Electoral tiene que reconocer a la nueva directiva del MAS y PSP. Si no han dicho, se van a sus casas también. Han dicho que Lucho Arce se tiene que ir porque no ha cumplido con hacer respetar las leyes. Hoy Lucho Arce estaría asustado, recalcó. También denunció que estos magistrados prorrogados van a terminar presos. Le han mandado mensaje a Lucho Arce que cumpla con los acuerdos porque este gobierno estaría buscando de anular las elecciones judiciales. Denunció y ha dejado claro que mañana pues en este congreso que va a este aniversario que pretende celebrar los arcistas serán de puro funcionario. Porque han hecho la invitación para el sábado 30, el único aniversario del MAS y PSP se va a llevar a cabo allá en Yapacaní. Han hecho la invitación, el pacto de unidad. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Muy bien, las Bartolinas, las federaciones del movimiento campesino indígena originario, quiero que sepan, va a empezar el problema de la batalla en mayo. Lucho Arce, sabemos y estamos en juicio, está queriendo inhabilitar a Evo Morales. Ahora la economía que lo ha quebrado, con el robo, con el saqueo que ha hecho en los ministerios, ahora prestándose plata para robar, para industrializar su bolsillo, al prorogar magistrados que no han cumplido la constitución por violar la constitución, ahora va a tener que alistar su maleta para irse. Cuidado que Luis Arce, que nos esté victimizando, que nos esté culpando a nosotros, no queremos escuchar, porque él hemos esperado, hemos dado un tiempo para que pueda cumplir, tratar el acuerdo de las fuerzas políticas de 073-075. No lo han hecho los diputados artistas, ahora viene pues en mayo la convulsión social. No tenemos miedo. La confederación sindical nuevamente va a dar cara, pero para que se vaya del gobierno nacional y para que se escape como Gonzalo Sánchez de los Sáenz. ¿Don Santos, en este sentido ustedes entonces estarían pidiendo la denuncia del presidente a partir de mayo? ¿Qué más podemos esperar si no cumple, no hace respetar la constitución, no respeta la constitución? ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué puede esperar el pueblo boliviano? Que se resuelva pues entonces, que se resuelva problemas estructurales del país. No se resuelve, va a tener que irse pues, de la cena presidencial. ¿Qué más esperamos? De un presidente fracasado, traidor, corrupto, mañudo, mintioso. No hay nada que esperar del presidente. Así es que, nuevamente recalco, no nos interesan esos intentos de eventos que pueden hacer ellos. Nosotros vamos a investigar en Iapacaní los verdaderos militantes. Y quiero aclarar, Evo Morales va a ser presidente de 2025. Si quieren a malas, si quieren a buenas. Así clarito. Eso vamos a investigar nosotros en Iapacaní el 30 de marzo. Muchas gracias. Don Bolsiano, perdón, una pregunta más. El congreso que ustedes tuvieron en la UCAE ha sido anulado, si vale el término, por el tribunal superior electoral. ¿Cómo va a crear el marzo no va a tener congreso si es que no va a tener el de mayo? A ver, el congreso de la UCAE ha sido legítimo legal. ¿Por qué? Porque han estado presentes los verdaderos militantes, los verdaderos del pacto, de las confederaciones. Hemos rogado hasta este momento al tribunal supremo electoral que se conozca, a pesar que ha sacado un fallo, una resolución indicando que sigue Evo Morales como dirección nacional. El único que puede convocar al congreso. Nosotros no vamos a convocar al congreso. Nuevamente digo, el tribunal supremo electoral tiene la tarea, hasta mayo, hasta 3-4, de conocer a Evo Morales como dirección nacional con todos los directorios nuevos elegidos en la UCAE. No lo hacen, igual pues, van a tener que ir a las cosas los tribunales. Así clarito. ¿Para qué nos sirven los tribunales del tribunal supremo electoral si no hacen cumplir la ley? No respetan a la Constitución, no respetan la ley de partidos políticos. ¿A qué nos sirven? ¿Quién partido tiene problema en el país? Solo el MAS, al MAS no nos quieren, o nos quieren gratos, no sé. Así es que estar con miedo, nuevamente digo, por tanto direccionamiento, con tanto manoseo, al tribunal supremo electoral, está con miedo Lucho Arce y David Choquehuanca. Está asustado. Ya no puede hacer nada. Para eso lo ha prorrogado nuevamente, le digo, a los magistrados. Pero eso no sirve. Van a terminar los magistrados prorrogados en cárcel. Muchas gracias. Gracias a la prensa, primeramente queremos saludar a todos, hermanos y hermanas bolivianos, bolivianas. En este momento, en esta conferencia de prensa, primeramente queremos decir a este gobierno traidor que cumpla primero los acuerdos. Lamentablemente no está cumpliendo los acuerdos firmados con la Cámara Baja y con la Cámara Alta. No están tratando la ley 073, la 075. Y queremos decirle que no sea una excusa. Nosotros estamos esperando que pase nuestro aniversario, seguramente lo vamos a festejar, luego nos vamos a movilizar, como aquí el Ejecutivo Nacional le indica, vamos a, estamos en estado de emergencia, cualquier momento nuevamente vamos a ir a las calles. Están buscando excusas para no llevar las elecciones judiciales en diferentes departamentos que no cumplen algunos éxitos. Esa es una excusa del gobierno central. Y queremos advertir al gobierno central que no salga a los locos. Desde aquí queremos decirles, como dirigentes nacionales, vamos a salir a las carreteras nuevamente. porque realmente este lucho traidor nos ha traicionado con el Choquehuanca y sus ministros. Y por eso queremos decirle al pueblo boliviano, estemos atentos a cualquier llamado de las movilizaciones para salir a las calles y para pedir lo que realmente el pueblo necesita. Lamentablemente este gobierno solamente durante toda su gestión se ha dedicado a la corrupción. Aquellos dirigentes, supuestos dirigentes de Lucio Quispe, solamente defienden la corrupción. Son dirigentes de funcionales públicos. Eso queremos decirle al pueblo boliviano. Y también queremos decirle, seguramente mañana festejarán todos los funcionales públicos. Eso tiene que ver ustedes de la prensa. Dirigentes comprados, con prebendas, a ellos van a caer. Pero sí, el verdadero militante del instrumento político a la cabeza de nuestro líder y presidente del MASI-PCP, del hermano Evo Morales Ayma, vamos a festejar los 29 años de fundación del MASI-PCP en el departamento de Santa Cruz, municipio de Yapacán. Y por eso queremos invitarles a todos nuestros militantes de su gestión de lucho alza. Y también queremos decirles a la militancia, no hay por qué preocuparse de su congreso del 3, del 4, del 5 de mayo. Seguramente ellos tienen derecho a ser congreso, pero no con la sigla del MASI. Ellos seguramente fundarán su partido político, como PC1, que siempre ya han manejado, seguramente los dirigentes que vayan, algunos sectores que vayan, ahí van a conformar su agrupación o su partido político. Y los de alto incluso han dicho que van a asistir, que ni siquiera son militantes. Y por eso queremos decirles, no nos preocupa a nosotros, y por eso a la prensa queremos decirles bien claro. Y queremos advertirle a este gobierno traidor que realmente no abuse y no use el sentimiento del pueblo vordiano. Como dirigentes nosotros, orgánicamente vamos a respetar el congreso de la UCAI. Nada más y muchas gracias a la prensa. A ver, muy buenos días a toda la prensa. Saludar también a todo el comité ejecutivo, compañero ponciano ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, y asimismo también compañeras bartolinas que nos acompañan en este conferencia de prensa donde hacemos conocer nosotros como leales y firmes, en este caso al instrumento político MASI-PCP. Estos días hemos escuchado de manera permanente diputados traidores, diputadas traidores, dirigentes, dirigentes vendidos y traidores manifestándose. Y no solo eso, también alcaldes, no todos los alcaldes, sino algunos alcaldes que también se han vendido al gobierno, que están traiendo, acarreando para mañana, seguramente para festejar lo que es el supuesto, lo que ellos han sacado, una convocatoria, lo que es 29 años de nuestro instrumento político. Queremos desde aquí decir, a nosotros no nos preocupa, ellos claramente mencionan en los medios de comunicación de que ellos serían los verdaderos dueños del MASI-PCP. Yo quiero preguntarle a esos diputados, ¿qué han hecho en el 2019? No han hecho nada, solamente se han mirado del palco, y esos dirigentes vendidos que ahora aparecen supuestamente que son dueños, ¿qué han hecho en el 2019? Huarachin han negociado, ellos vamos a festejar, en este caso, en el municipio de Yapacaní. Nosotros sí vamos a festejar con todos ellos, con todos nuestros ejecutivos departamentales, regionales, departamentales, en este caso, la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos, con todo su comité, vamos a estar allá y con todas nuestras bases. Recalco una vez más, a nosotros no nos preocupa esos ministros que cada día salen diciendo de que ellos van a hacer un congreso que va a hacer el 3-4-5 y también mañana van a estar festejando, yo quiero decirles, ustedes son funcionarios públicos y los funcionarios públicos que les van a acompañar nunca han sido leales, tal vez los compañeros están por trabajo, evidentemente, pero no, cuando Lucho termines tu gestión, nadie te va a defender, acordate de nosotros. Nosotros siempre vamos a estar, siempre hemos defendido el instrumento, cuántas vidas hemos dado el 2019, nomás sin ir atrás, cuánta sangre se ha derramado y estamos, sigue nosotros. Entonces, desde acá nosotros queremos decir a todos ellos, hagan ustedes lo que ustedes quieran, pero el verdadero instrumento político se festeja este 29, 29 años de aniversario, en este 30, en este caso, en el municipio de Iapacaní, departamento de Santa Cruz. Entonces, con eso queremos una vez más, desde acá, a todos los medios de comunicación, queremos invitarles a todos nuestros militantes a nivel nacional para poder festejar en el municipio de Iapacaní, a lo grande, como siempre, lo hemos hecho. Nada más, muchas gracias.